¿Qué es lo que pide? Una apoyada más que me ayuden con la búsqueda de mi esposo para poder encontrar su cuerpo y poder despedirlo. Son las palabras de Viana y de Los Ángeles, esposa de Agustín Isabel Alejo, trabajador del relleno sanitario metropolitano de Tapatlasco, que quedó atrapado en el deslave de 7 millones de metros cúbicos de basura. Acompañada de sus hijos y su familia, pertenecen y participan en la búsqueda del hombre de 33 años, quien apenas tenía trabajando en el lugar dos o tres semanas, donde su labor era apoyar en los labores de compactación de las cerca de 1.200 toneladas de basura que llegaban de la Ciudad de México y de municipios mexiquenses. Samuel Gutiérrez Macías, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, informó que por sexto día consecutivo, cerca de 150 brigadistas de la Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y Municipal, de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, participan en la búsqueda de uno de los atrapados del 4 de julio. Cabe recordar que el pasado martes, el deslave de una montaña gigantesca de basura, donde se derrumbaron 7 millones de metros cúbicos de desperdicios, atrapó a unos 10 trabajadores. La mitad de ellos pudo salir por su cuenta, tres fueron rescatados con vida y dos más habrían fallecido. La búsqueda de este trabajador no se suspende, aunque el protocolo establece un límite de 72 horas, lapso que se cumplió desde el viernes. Sin embargo, los trabajos continuarán, aseguró Samuel Gutiérrez. Gracias por ver el video.